5, 4, 3, 2, 1 Partiendo junto al grupo de atletas en esta maratón del Círculo de Periodistas Deportivos les vamos a mostrar desde adentro cómo se vive la prueba son 13 kilómetros de los que se van a correr en esta prueba bastante entusiasmo se vive al inicio a medida que los minutos avanzan el cansancio se va sintiendo de a poco vamos avanzando la verdad que esta es una prueba bastante dura bastante cansado la prueba ha sido bastante exigente pero seguimos todavía, ya nos falta bastante poco estamos por la manera, tomando un pequeño respiro mientras los demás competidores continúan avanzando en busca de llegar a la meta y este ha demostrado cómo sí se puede hacer este tipo de competencias con mucha voluntad, con mucho esfuerzo así como toda esta gente lo está demostrando para poder llegar a la meta y poder decir yo también pude, yo también lo hice y bueno, es un reto más cumplido vamos a seguir avanzando cuando entramos la recta final de la competencia por ahí nos dicen 400 metros hemos venido desde el estadio Otawichi salimos y volvemos nuevamente al estadio Otawichi estamos a solo unos metros de poder atravesar de poder atravesar la meta la verdad que ahora lo único que resta es hacer el último esfuerzo para poder atravesarla y ya estamos y ya estamos y cruzamos la meta cruzamos la meta cruzamos la meta compañeros cruzamos la meta amigos de 10 y ahora lo que nos queda es buscar un poco de sombra para enreditarla y descansar espero que hayan disfrutado de la experiencia amigos de 10 y será hasta una nueva oportunidad mi nombre es Pablo Camaraz y los invito para que nos sigan todos los días a través de www.10.com.org para los amantes del deporte